El día de hoy realizamos una muy importante reunión con la red de universidades donde se les propuso para que lideren el tema de la visión Huila Futuro 2040, nuestra agenda prospectiva, donde queremos visionar ese Huila en los próximos 20 años. Ya se nos cumplió el tiempo de la agenda prospectiva 2040, lo que estamos haciendo es una evaluación de esa agenda y sobre ella empezar a construir. Lo que aquí queremos es avanzar hacia ese Huila que soñamos y allí identificar todas esas potencialidades que tenemos. El llamado, como siempre lo ha hecho nuestro gobernador, el doctor Luis Enrique Usán, es a la articulación que con todos los actores en región empecemos a construirla y qué mejor que también haya un liderazgo desde la academia, en esta ocasión desde la red de universidades. Pues de parte de la red de universidades apoyar la iniciativa que se viene gestando desde el gobierno departamental, cabeza del señor gobernador, para poder visionar el Huila hacia el 2040, con acciones concretas, por supuesto, con un ejercicio de articulación institucional, con los gremios, los sectores productivos, las mesas sectoriales, el SENA y las instituciones de educación superior, que permita poder abonar a un proceso metodológico serio, responsable, para promover ese cierre de brechas de los diferentes sectores productivos del departamento de Huila y visionar un departamento mucho más próspero en los próximos años. Es primordial vincular al sector educativo, pues es desde ahí de donde nace el conocimiento, desde donde podemos hacer investigación básica y aplicada que nos permita fomentar o poder proporcionar soluciones para nuestra comunidad. Es a partir de los diagnósticos, de la identificación de problemas que podemos crear soluciones para nuestra comunidad. Es así como podemos hacer desde diferentes puntos de vista, mirar todos los sectores económicos en los que está interesada esta gente. Gracias.